a ver canta tu vifino marcelo no yo no quiero no si no no participas no pero si te lo sabes no o no si si me lo se pero no lo voy a cantar pues si pendejo que pregunta mas o tengo hambre hambre no quemamos no no es cierto 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 nunca dije eso no es cierto esto lo voy a grabar we esto lo voy a grabar we el doctor famoso we